Tenemos un día histórico por delante, tenemos programa de los nardianos, pero antes tenemos que analizar lo que ocurrió anoche en el programa de los payasos justicieros. Y ahora Jorge perdió completamente los papeles y terminó a grito pelado diciendo me han robado, me han robado. Juanma Rodríguez le pone las pilas completamente. Tenemos que analizar la última hora sobre Javi, el jardinero, constructor, embajador y también denunciante de periodistas porque, atención, el Xavi quédate puede ser más real que nunca. Está pensando en quedarse y analizaron la jugada, esa que no había entrado el gol y resulta que es fuera de juego. ¡Comenzamos! De verdad, las últimas horas están siendo increíbles y además esto solo acaba de comenzar. Tenemos días históricos por delante en el canal. Las reacciones a la derrota de ayer de algunos culés están siendo vergonzosas, da vergüenza ajena. Gente como llora a Jorge, tenemos hoy también programa de los poseídos que seguramente hablaremos del programa del duque de Moal mañana. Hoy tenemos programa de los nardianos. Llora a Jorge anoche haciendo el ridículo, un ridículo espantoso de verdad. Es tremendo lo que está ocurriendo en las últimas horas porque el Real Madrid es campeón de liga, virtualmente es campeón de liga. Solo nos falta que lo sea matemáticamente, pero ayer dejamos vista para sentencia a la liga y nos podremos centrar en la Champions. Bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas al primer vídeo del día y no será el último. Tenemos programa de los nardianos y hablaremos de más cosas en el día de hoy. Así que puede ser que hoy haya más de dos vídeos, que haya tres vídeos, porque yo creo que hoy merece la pena. Hoy hay muchas cosas de que hablar. Hay mucha gente de la que nos podemos reír. Gente que dijo que bueno, que el Barcelona iba a ganar esta liga, que iba a haber doblete. Bueno, pues me parece a mí que pinta a nada plete. Ya lo veíamos el otro día cuando fueron humillados por el PSG. Pero es que ya anoche fueron humillados por el Real Madrid. Tuvieron suerte de que el Real Madrid venía de hacer un esfuerzo tremendo y con dos arreones los mandamos para casa. O sea, sí de claro, el Real Madrid es infinitamente superior al FC Barcelona. Fermín Trujillo hizo un ridículo espantoso. Ya lo hablábamos ayer en el postpartido haciendo la celebración de Bellingham. Que si lo hubiese hecho Vinicius estarían hablando de provocación a la afición del Barcelona, etc. Pero como lo ha hecho Fermín Trujillo, que se piensa que es buen jugador de fútbol. Pero imagínate cómo está la cosa, que es un jugador top mundial, el personaje. Pero bueno, se ha cogido ese papel de Gabi de Hacendado. Mete de vez en cuando alguna patadita. Y va de cancherito por la vida también. Y son tuercebotas de cojones. Pero bueno, la verdad que en las últimas horas está dando todo para mucho. Y vamos a escuchar la intervención de Llora Jorge en el día de ayer. Pues de verdad, vais a flipar. Perdió completamente los papeles y luego vino Juanma Rodríguez a decirle, pues las cosas como son y lo que le espera. Contra la Real Sociedad y tres días después a Múnich. Con todos descansados. Es que es el plan perfecto. Con la moral por las nubes. Intendo a tu máximo rival. Es lo que quería la Liga y los árbitros también. Sí, yo... El partidito del fin de semana os lo ha adelantado el viernes. Y hoy se tenía que terminar la Liga para que fuerais tranquilitos a jugar a Múnich. Así que enhorabuena a todo el sistema arbitral. Por la vergüenza que hemos visto hoy. Por el atraco que se ha vivido en esta Liga adulterada hoy en el Bernabéu. Y de verdad, yo es de lo más grave que he visto en 40 años que tengo. Más otro crítico. Lobo, firma. La L, la L de Nobel detrás, pues le ha pasado factura claramente. ¿Por qué? Porque Lucas Vázquez le ha sacado el penalti. Pero que por eso no deja de ser penalti. Para mí es un penalti de manual. Por favor, tío. Por favor, tío. Es un penalti de manual. ¿Qué debe de hacer Lucas Vázquez? ¿Saltar? No, es que no... Perdona, Luz. Perdona, Jota. ¿Qué debe de hacer Lucas Vázquez? Es que tengo mucha rabia encima. Y creo que los clubes tenemos mucha rabia encima. Y de verdad, es muy difícil hoy. De verdad, porque es que estoy harto, tío. Es que estoy harto. Es que lo tenía clarísimo que iba a pasar esto. Que ya han puesto al árbitro que querían ellos. Al árbitro que les ha favorecido más veces. Con el que tienen mejores estadísticas. Con el que han ganado más partidos. Y que casualmente es el árbitro que peor le va al Barça. Que menos partidos ha ganado el Barça. Que más estadísticas en contra tiene el Barça. ¡Qué casualidad! Ni qué penalti, ni qué penalti. ¿Cómo va a ser el penalti esto, Cristóbal? Por Dios. ¿Cómo va a ser el penalti esto? ¿Tú qué quieres? ¿Y el gol? ¿Y el gol? ¿Y el gol? No venga tampoco. ¿Y las amarillas que ha perdonado? Que nos han robado la liga hoy. ¡Que me han robado la liga hoy! No puedo más, tío. Os lo digo de verdad. No es serio. Y ahora venís aquí y habláis de lo que queráis. No es serio lo tuyo. Enhorabuena. Enhorabuena por la liga. Os la regalo esta liga. Esta liga adulterada os la regalo. De verdad. De verdad. No sabéis la rabia que hay en el mundo, en todos los culés. De verdad. Os la regalamos. Para vosotros. Celebradla, de verdad. No la quiero para nada, esta liga. Ya está bien, hombre, tío. Penalti. Penalti. Que si es penalti o no es penalti. De verdad. Vamos a hablar si es penalti o no es penalti. ¿No habéis visto los 90 minutos? El atraco que ha sido constante. Penalti. Enhorabuena a los árbitros, a Soto Grado y a todos. Lo único que pido es que no jueguen con los sentimientos de la gente. Es lo único que pido. Que no jueguen con nosotros, de verdad. Que nos lo digan. Oye, esta liga la tiene que ganar el Real Madrid porque el año pasado la ganó ya el Barça. Y nos interesa que la gane. Yo qué sé, por qué motivos. O por económicos o por lo que sea. Pero que no jueguen con nosotros. Que de verdad. Que no jueguen más. Que no jueguen más. Yo a 21 de abril hoy estaba ilusionado en ganar la liga. Y no sé por qué. Me ilusiono yo en ganar ligas. Hablar de lo que queráis. Ya está. Rabia. La palabra rabia. La verdad. Mucha rabia. Mucha. Pero mucha. 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 Muchísima. Muchísima rabia. El gol. ¿Habéis visto el gol? ¿Habéis visto el gol? Y no hay ni una sola imagen en la mejor liga del mundo que demuestre que es gol. Yo esto me lo tengo que comer, de verdad. Me lo tengo que creer. Hay que reconocer que estos momentos son poesía. Está hablando de los árbitros alguien que pertenece, o bueno, es simpatizante, o es gurú, o vamos a llamarlo como lo queramos llamar, del FC Barcelona. El equipo que ha pagado durante más de 20 años al estamento arbitral mediante su vicepresidente en activo de los árbitros. Una auténtica vergüenza. Y nos cuenta que hay roja camabinga. De verdad, lo de esta gente es de jugado de guardia. Esta gente, yo os digo, esta gente lo sacan del psiquiátrico directamente a los platos de televisión. Esto no es normal. Que ayer nos cuenta, menos mal que las televisiones del mundo, que luego iremos con el tema del gol no gol, ese gol fantasma. Bueno, como queramos llamarlo porque realmente no es gol. Pero bueno, ellos siguen diciendo que es gol, que es gol, que es gol. Y ya puedes explicarle al culé promedio lo de las perspectivas, que da igual. Pero bueno, ve, roja camabinga. Ve, que el gol es gol clarísimo. Entra, bueno, entra, si fuese por él, entra por 7 metros. Ha entrado la pelota en la portería del Unin. Y luego nos cuenta que no es penalti, que es un penalti, pero como una casa. Ayer lo analizamos en el postpartido. Lo podéis ver perfectamente como es un penalti clamoroso. Es un penalti clarísimo y Cucucu Barsi, pues ahí le tenemos. Hoy no toca hablar de Cucucu Barsi, que hizo otro penalti al Nápoles y que se lo tragaron en Champions. Y todavía tenemos que estar escuchando a esta gente hablar de arbitrajes, hablar de este tipo de cosas. Pero menos mal que entró luego Juanma Rodríguez y le explicó lo que le espera. Porque lo que le espera es todavía peor. Lo que le espera el FC Barcelona es todavía mucho peor. Esto solo acaba de empezar. No es lo de esta noche. Lo de esta noche es una mínima parte de lo que os espera. Os esperan años, años, aciagos, de mucho sufrimiento. De venir muchas veces a este plató a hablar de los árbitros, de los arbitrajes, de que no os dejan competir. Os esperan años, un túnel inacabable y negro, sin una salida clara. Te lo estoy diciendo, Jota. Te esperan muchos años más de sufrimiento. Esto no ha hecho más que empezar. Lo de hoy es una mínima muestra. El Madrid se va a proclamar campeón de Liga, muy probablemente campeón de Europa otra vez. Y vosotros vais a seguir en vuestra dinámica, de echarle la culpa a los arbitrajes, que el mundo está en vuestra contra. Ahora seguiréis poniendo a la Mona Lisa con la camiseta del Barça, gomitos aerostáticos falsos por el Sena. Pondréis pancartitas en el Bernabéu diciendo que estamos deseando volver a veros. Vuestro presidente se abrezará con maniquíes y le dirá, vas a hacer una oferta que no te vamos a ver. Y nosotros, mientras tanto, seguiremos ganando ligas, copas de Europa, supercopas de Europa, mundiales de clubes, copas del rey. Y vosotros seguiréis a vuestra vaina, a vuestra vaina eterna de echarle la culpa al mundo. Hay una conspiración mundial en nuestra contra, no nos dejan competir. Habéis estado 17 años pagando 7,3 millones de euros al vicepresidente de los árbitros, J. Que tú vengas a hablar de arbitrajes, de verdad. Si hay alguien que está inhabilitado en España para hablar de arbitrajes es un aficionado en masa, de verdad. Como nada, digo. Cuatro segundos, tenemos a Alex enseguida. Alex, dinos. ¿Sabes esa emoción que es el chiringuito? Favoritos, bailecito. Sobre la acción polémica del partido, las acciones polémicas. Pero tú sabías que esto de la gol tecnología han sido los presidentes, que no han querido. Bailaban cuatro millones de euros y decían que el VAR era suficiente para ver estas pocas jugadas que hay en la liga. Y la liga también, están de acuerdo. O sea, que ha sido una decisión de los presidentes. Bueno, pues creo que si queremos ser la mejor liga del mundo hay que avanzar en este sentido, ¿no? Supongo que estaremos todos de acuerdo en este caso. Si queremos ser la mejor liga del mundo hay que poner la tecnología. Vale, pero aparte, aparte, Nico, ha hablado también de la polémica o de que ha habido situaciones externas, creo, ¿no, Nico? Eso es, también ha hablado de la actuación arbitral de Soto Grado, que no le ha gustado. Y esto ha dicho, ya analizando más el arbitraje. Acaba de decir Ter Stegen en zona mixta que le parece que es una vergüenza para el fútbol que no exista la tecnología de gol. Que hay mucho dinero para muchas cosas, pero que es una vergüenza que no lo haya para esto. No sé qué opinión tienes tú de todo. Pues totalmente de acuerdo, hijo. ¿Qué quieres que te diga? Pues es la realidad, no hay que callarse. Es que al final, sí, es una vergüenza. Ayer creo que me preguntasteis también, ¿no?, por el árbitro. Y dije que ojalá pasara desapercibido y que acertara las dos cosas. Pues ninguna de las dos. Mi sensación hoy es de injusticia máxima. Es decir, lo ha visto todo el mundo. Esta es mi sensación. De que no ha sido justo hoy el encuentro. Hoy no ha sido justo. Injusto totalmente. Esta es mi sensación. No puedo engañar a nadie. Y menos a la afición. Es una sensación de injusticia y lo ha visto todo el mundo. Eso es una evidencia. El cabreo de Xavi es monumental. Monumental. Y aquí se está cortando, ¿eh? Aquí se muere de la lengua. Porque todavía rajaría más. Xavi, la sensación que tiene de robo. Jota se ha quedado corta, corto, con respecto a la opinión de Xavi. Está muy enfadado. Sí, por lo que yo sé. Está muy enfadado. Bueno, yo creo que Juanma Rodríguez le dice a Jota Jordi, o a Jora Jorge, como nosotros nos gusta llamarlo, lo que les espera. Y es la realidad. Se dedican a poner globitos aerostáticos al Paris Saint-Germain. Que luego el Paris Saint-Germain se mofa de ellos. Tienen a Fermín Trujillo, este de la serie en la que se avecina, haciendo la misma celebración que Bellingham, provocando a la grada, etcétera. Nadie habla de ello. Y luego, pues, acaba haciendo el ridículo y quedando como un auténtico payaso. Bueno, les gusta provocar, les gusta ir poniendo cositas por las redes. Y luego, cuando son vapuleados por el Real Madrid, que lleva ya cuatro clásicos consecutivos mojándolos la oreja con el enésimo ridículo en Europa, pues se ponen a llorar y a decir que incluso lo de Araujo el otro día no era expulsión. Que el balón entra claramente cuando no entra y ya se ha analizado. Bueno, se dedican a llorar permanentemente. Por eso, yo creo que lo que tiene que ocurrir es que Javi, el jardinero constructor, embajador y denunciante, no solo se tiene que quedar el año que le queda por contrato, sino que tiene que renovar unos años más. Porque, de verdad, estos son risas aseguradas. Son unos lloricas de manual. Además de haber pagado al vicepresidente de los árbitros, encima se permiten el lujo, como dice Juan Mar Rodríguez, de llorar de los árbitros. Pero, pero, de verdad, ¿pero en qué país vivimos? Además, todos los medios aquí en España, diciendo que, bueno, que el balón parece que entra. Nadie te dice que entra seguro porque saben que no entra, pero todos los medios a sueldo del FC Barcelona y los que tienen, pues gente afín al FC Barcelona, que son prácticamente todos, o son antimadridistas, que también hay gente del patético de Madrid, del violencia, etcétera, todos diciendo que ha entrado el balón seguro. Vamos, ha entrado el balón, parece que ha entrado, tienen que dar gol, luego lo analizan fuera de aquí, fuera del antimadridismo y en Europa, en Asia, han analizado, han hecho tres dimensiones, tirando líneas, etcétera, como se tienen que hacer este tipo de cosas y te dicen que no ha entrado, que no entra la pelota completamente. Pero es que hoy hemos visto una imagen que casualmente a MediaPro se le había olvidado y es que Cucu Barcy, el del penalti, está en fuera de juego y está entorpeciendo la parada de Lunin, porque está ahí, en posición de fuera de juego y no sabemos si Lunin hubiese reaccionado antes al ver esa pelota y probablemente estaríamos hablando de una jugada muy diferente. Cuando toca el balón, la Min Jamal, Cucu Barcy está en fuera de juego y lo vamos a ver. Si Jamal hubiera convertido el gol, si Lunin no hubiera conseguido despejar ese balón, este gol tendría que haber sido anulado. Esta cámara es la imagen de jugones de nuestro compañero Héctor, que es el que está grabando ayer el partido de la ANG. Es el momento exacto en el que el tacón de Jamal impacta con el balón. Pau Cucu Barcy está en la trayectoria de Andréi Lunin y está en posición incorrecta. Está en fuera de juego, con lo cual, a partir del toque de Jamal, todo lo que sucede es intrascendente porque interfiere directamente en el portero del Real Madrid. Con lo cual, las quejas, los lloros, porque yo imagino que ayer se hubiera dado gol y esta es la imagen determinante ya, que es la que emite la retransmisión del partido en la que, con la línea de gol, fijaos que está alineada la línea con la portería, que si hubiera sido la jugada al revés se hubiera visto mejor si el balón entra o no. En el momento del impacto de la Min Jamal con el tacón, Pau Cucu Barcy está en fuera de juego e interfiere directamente y decisivamente en la trayectoria de Andréi Lunin. Iba a decir, lo que no entiendo es por qué en esta liga no podemos ver estas imágenes durante la retransmisión, pero vamos, el motivo lo sabemos perfectamente. Es Mediapro, Mediapro, que su CEO es socio del FC Barcelona y además mantienen negocios con el FC Barcelona, negocios conjuntos. Ya sabemos que están ahí asociados en lo de Barça Estudios. Por lo tanto, lógicamente, no van a poner ciertas repeticiones que perjudican al FC Barcelona. Si hubiese una repetición en la que se ve claramente que el balón entra, no tengáis ninguna duda que ya la habían encontrado. Esto funciona así y hubiesen hecho zoom a donde había que hacerlo. Está clarísimo. Pero es que es acojonante que esto esté ocurriendo en la Liga Española. Pero bueno, da igual si es que ya sabemos de qué pie cogea esta gente. Y luego tienen la jeta de quejarse de los arbitrajes. Cuando han estado pagando al vicepresidente de los árbitros y además las retransmisiones las llevan culés. O sea, es que es acojonante. Es que lo cuentas en cualquier país del mundo y no se lo creen. Y dicen, pero hombre, pero esto no puede ocurrir. Sí, sí. Aquí en España puede ocurrir, vamos. Y lleva ocurriendo durante un montón de años. Como os decía antes, yo estoy seguro de que Javi el jardinero constructor se tiró un farolazo con lo del tema de me voy. Para que ahora resulta que ya desde la anarnia profunda están diciendo que es muy probable o que está la cosa ahí que Javi acabe su último año en el FC Barcelona. Yo creo que debería renovar. Vamos a leer la noticia de la anarnia profunda de última hora en la que hablan de que Javi quiere reunirse con Juan Lapuerta para ver si continúa o no. O sea, que eso de me voy y es seguro, de seguro no tenía absolutamente nada. Y estas son las noticias en la anarnia profunda. Xavi dispuesto a continuar en el FC Barcelona. Vamos a leer lo que ponen por aquí en la anarnia profunda. Giro en el futuro de Javi el jardinero constructor, embajador y denunciante en el FC Barcelona. El primer entrenador del equipo masculino estaría dispuesto a replantearse su futuro y desdecirse de su dimisión en diferido para continuar ejerciendo su cargo y cumplir el año de contrato. Por el momento, ¿qué le resta con la entidad blaugrana? El técnico egarense quiere hablar con la cúpula directiva para ver qué piensan al respecto y tomar una decisión consensuada entre todas las partes. La semana pasada ya se reunió con Deco y el entrenador le puso la condición de acometer tres fichajes para continuar en el banquillo culé. A ello, el director deportivo le respondió que no hay dinero para sus exigencias. Laporta, a expensas de cómo se desarrollase el clásico frente al Madrid, no quiso avanzar nada sobre esta carpeta. Es evidente que esta semana deberá producirse una cumbre y dependiendo de las conclusiones que se extraigan, Javi estaría dispuesto a quedarse. Ha visto que el equipo ha reaccionado y que el discurso de muchos jugadores es que no quieren que se vaya. Además, la afición le ha demostrado en las últimas semanas que está con él. La ilusión que le despierta la nueva generación de jóvenes futbolistas y estrenar el nuevo Spotify Camp Nou son algunos de los otros motivos que le empujan a seguir en el banquillo. Javi anunció hace tres meses tras la inexplicable y estrepitosa derrota por 3-5 contra el Villarreal que dejaría su cargo como entrenador del primer equipo a final de temporada, a pesar de tener un año más de contrato. Desde entonces, el equipo vivió una gran racha de resultados y de sensaciones que le permitieron soñar en grande en el tramo decisivo de la temporada. Trece partidos consecutivos sin conocer la derrota. Diez victorias y tres empates. Algunas de ellas tan prestigiosas como la obtenida frente al Nápoles, el patético de Madrid o el PSG. Sin embargo, en esta última semana el Barça se ha despedido de toda opción por alzar cualquier título con la dolorosa eliminación en cuartos de final de la Champions a manos del PSG, 4-6 en el Global y la derrota en el Clásico Liguero frente al Madrid de este domingo por 3-2. Dos, un sí condicionado. Lo cierto es que la dirección deportiva desde finales de enero ha tenido dificultades para encontrar un relevo de garantías de Javi. Contrato en vigor, cláusulas de rescisión, años sabáticos, han sido algunas de las respuestas que ha recibido el club a los acercamientos a algunos técnicos. Mientras que otros no han acabado de generar el consenso necesario debido a su inexperiencia en la élite o desconocimiento del club. Vamos, entre nosotros, que no quiere venir ni Dios al FC Barcelona. Entre eso, que no tienen dinero, etcétera, porque a lo mejor podrían encontrar a un entrenador y sobrepagarle. Es decir, si un entrenador tiene un caché de 6 millones de euros y no quiere venir al FC Barcelona pero le pagas 8, pues así es como el FC Barcelona podría hacer las cosas. Pero Jurgen Klopp no quiere venir al FC Barcelona, no le gusta el estilo del FC Barcelona y no ve el FC Barcelona ahora como una opción. No sé del futuro, pero no lo creo. Conociendo ahí cómo se mueve Jurgen Klopp no tiene pinta que el FC Barcelona sea el destino ideal para Jurgen Klopp y su manera de jugar. Luego hablaron de Nagelsmann. Nagelsmann en la selección alemana no va a venir al FC Barcelona. Hansi Flick estaba ahí alrededor del FC Barcelona porque tiene a Pini Zahavi de representante y podía haber ahí una relación con Juan Lapuerta, etcétera. Tampoco acaba de convencer Hansi Flick y claro, lo que te queda que es Márquez, bueno, no acaba de convencer Hansi Flick, que no le pueden pagar lo que pide Hansi Flick, la realidad. Y luego tienes opciones low cost subir a Márquez al primer equipo y que se quede Javi. Si es que no hay otra cosa. Si es que no hay otra cosa. Ahora mismo Roberto de Cervi, por ejemplo, que podría ser una opción tienes que pagar una cláusula al Brighton. Por lo tanto, tampoco te sirve. Si es que al final Luis Tabique Luis Tabique ha dicho que le encantaría venir al FC Barcelona pero claro, Luis Tabique está cobrando un pastizal en el PSG y no va a venir aquí a cobrar tres duros. Por lo tanto, nadie quiere venir al FC Barcelona. Y lo mejor de todo es que habla no hay que llamar a Pec Guardiola que dijo que cuando necesitase el FC Barcelona venía. Claro, también dijo que iba a venir al FC Barcelona pero no de entrenador. Por lo tanto, este se guarda las espaldas. Alguien se piensa que Guardiola conociendo a Guardiola va a venir a un FC Barcelona que sí, que tiene a Kuku Barsi y a la Minyamal y le van a decir que no hay dinero para fichajes. Pec Guardiola cuando ha ido a sitios ha sido donde le prometían lo que quería y luego se lo daban y a sitios donde no tenía competencia como el Bayern de Múnich en Alemania y luego el Manchester City que le ha puesto dinero por castigo. Ahí vamos. O sea, es una cosa de locos lo que le pone encima de la mesa y cuando pide dos centrales da igual el precio y se ha gastado en defensas ni se sabe el dinero que se ha gastado en defensas. Por lo tanto, pues no va a venir al FC Barcelona a que le digan que tiene que subir tres chavalitos de la masía y hablarle de cruifismo. Eso está muy bien para el postureo pero no va a venir aquí al Barcelona está clarísimo y eso no lo iba a hacer. Por lo tanto, pues te queda la opción de Javi y ahí es donde está el tema ahí es donde está el tema y Javi diciendo que le tienen que traer tres jugadores pues está el FC Barcelona como para traer jugadores. Claro, ahora Frenkie Pimpón se te ha lesionado que era el que tenían pensado vender. ¿Quién va a poner ahora 75 kilos como están pidiendo por Frenkie Pimpón con esa lesión en el tobillo? Es que al final si es que realmente son castillos en el aire que se hacen esta gente cuentas de la lechera y que al final pues no acaba saliendo ni Dios y los que acaban saliendo acaban saliendo totalmente regalados como Ansu Fati. O sea que la realidad es la que es se inventan luego ofertas de que ponen 200 millones por la Minyamal etcétera pero aquí no viene nadie con la pasta y vamos a ver si pueden sacar por lo menos Araujo yo creo que a ese sí podían empaquetarle al Bayern de Múnich y ahí sí podrían sacar un dinero pero claro estando en la regla del 1-4 pues os podéis imaginar o 1-3 no van a poder fichar prácticamente nada con lo que saquen de Araujo así que nada vikingos y vikingas os dejo con esto tenemos que hablar en el día de hoy de los narnianos que empiezan ahora dentro de un rato y luego también tenemos que hablar de las palabras o el comunicado que ha hecho Juan la puerta que también tiene tela esta gente ya está llorando por llorar y habla de de denuncias bueno la leche lo que nos espera en el día de hoy os leo vamos a ver Gracias.